Muy buenas a todos amigos de YouTube, hoy un nuevo video tutorial en el cual vamos a explicar cómo hacer funcionar Vainglory a través del emulador de Android BlueStacks. Y nada, sabéis todo el mundo que suele pillar bastante ping y tal, y hoy os vamos a explicar cómo hacer para que funcione perfectamente, siempre y cuando tengas una tarjeta gráfica decente, algo en plan R9 de AMD o alguna GTX de Nvidia, algo bastante potente ya, hablando, porque si no te va a ser muy difícil de poder jugar a Vainglory. Bueno, todo el mundo ya sabéis cómo es BlueStacks, ¿no? Y nada, en este no nos vamos a andar por las ramas, simplemente vamos a ir al grano. Bueno, nos vamos al regedit, y aquí buscamos en hotkey local machine, en software, BlueStacks, y lo primero que vamos a hacer es aumentar la memoria RAM, que como ya podréis saber, en la última versión del BlueStacks 2, ya puedes modificar desde aquí la memoria RAM, pero no sé por qué, cada vez que la mueves desde aquí, da muchos errores con Vainglory. Igual que lo de la CPU, la CPU yo la recomendaría que la pusierais al 2, en este caso estoy en un ordenador un poco antiguo, no me da la opción, pero lo ideal serían dos cores. De acuerdo, y nada, seguimos con BlueStacks, en config era, no, aquí, a ver, pum, pum, pum. Aquí, en BlueStacks, West, Android, tenéis la memoria, le damos doble clic y nos sale un 740, pero porque está en hexadecimal, lo ponemos en decimal, y ahí tenemos la memoria que está asignada ahora mismo para BlueStacks. Yo habitualmente recomiendo un mínimo de 3 GB, pero para las máquinas potentes ya, y para jugar a Vainglory, vamos a coger y vamos a calcular, para el que no lo sepa, un GB son 1024 MB, no 1000 MB como la gran mayoría se piensan, y lo que vamos a intentar es meterle 4 GB de RAM, que serían 4096, vale, pues aquí ya le ponemos un 4096, que son 4 GB de memoria RAM, siempre y cuando tu equipo lo permita. Si solo tienes 4 GB en el equipo, olvídate de asignarle los 4, pero en este caso le vamos a asignar 4 GB de RAM, porque este equipo tiene 8 GB, aunque es algo antiguo, tiene 8 GB. Bien, y ahora nos iríamos a la parte fundamental para que no se cuelgue ni tenga ping, el juego es en config, y buscamos esta sección que es G-Render Mode, le damos y está en 4, lo ponemos en decimal y le damos un 1, y aceptamos. Ya con esto, tendríamos todo preparado para que Vainglory funcionara perfectamente en Bluestacks. El siguiente paso sería enganchar y reiniciar lo que es Bluestacks para que surjan en efecto los cambios. Como podéis observar, ya hemos reiniciado lo que es el Bluestacks, y ahora tendríamos que irnos al Vainglory y ejecutar Vainglory. Ahora mismo la hemos ejecutado con una gráfica de NVIDIA, una GTX, una 960M. Y aquí, si tenemos la cuenta de ISAPDES, nos vamos a los ajustes, y en los gráficos, en vez de tenerlo en auto, nos iríamos en alta calidad. Le daríamos a aplicar, lo que hace es reiniciar el juego, y ya podríamos jugar perfectamente. De hecho, vamos a comprobar la calidad de gráficos. Vamos a usar una partida individual para poder cortarla enseguida. No. 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 Y como podéis observar va super fluido, apenas se traba y se ve bastante mejor que de normal, bastante, bastante mejor. Ya no nos saltarían los pings ni nada, ya se podría jugar perfectamente a Vainglory desde el Bluestacks. Así que aquí tenéis el tutorial de cómo jugar a Vainglory desde Bluestacks, sin cuelgues, sin ping y a la perfección, totalmente a la perfección. Así que hasta aquí hemos llegado, nos vemos en la próxima, si os gusta ya sabéis chicos darles un like a los vídeos, si os resulta interesante todo lo que hacemos en SPL pues nada, suscribiros a nuestro canal que próximamente habrán muchos más tutoriales y muchas más ayudas para toda la gente. Un saludo.